Gracias. Siempre de una elegante eficacia y por su valentía en apostar en estos tiempos por una actividad cultural viva del museo y con conferencias presenciales y con un público de verdad en el auditorio. Para mí es un honor y siempre un placer estar en esta casa y más todavía con la oportunidad de hablar de Velázquez. Porque sé que es lo que están pensando ustedes. ¿Cómo ha llegado aquí este señor? ¿Cómo ha burlado todos los controles del COVID para llegar aquí? Pues sí, siendo de fuera he hecho un esfuerzo, pero no tanto, como piensan, porque he venido andando desde Legazpi para estar con vosotros esta noche. La verdad es que llevo desde marzo aquí, vine aquí para el fin de semana de San Patricio, en marzo, y con el inmencionable problema que tenemos encima, todavía estoy aquí dando clases online. Pues voy a hablar de la composición pictórica en Velázquez, en algunas de sus principales obras, desde dos puntos de vista interconectados. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre el uso de las estampas o las imágenes ajenas, generalmente las estampas en sus composiciones, en sus procesos de componer. Y en segundo lugar, la necesidad de las consecuencias, la necesidad de hacerlo y usarla, y las consecuencias de su uso para un pintor como él que pinta del natural. Y comenzamos con las fuentes, comenzamos con este ensayo de Diego Angulo, a quien he pedido prestado el título de la charla. Velázquez, cómo compuso sus principales cuadros, de 1947. Que es un ensayo de varios que escribe en estos años Angulo, desvelando los usos de Velázquez, que él, los usos de Velázquez, en componer sus cuadros de estampas y otras imágenes, lo que nosotros llamaríamos ahora cultura visual de la época y de otros siglos anteriores. Y cómo usa estas fuentes como punto de partida para sus composiciones y para solucionar aspectos formales y como patrones para algunas figuras en sus composiciones. Y Angulo fundó toda una escuela de historiadores de arte que le han seguido en este tipo de investigación, destacando entre ellos Alfonso Pérez Sánchez, quien escribe el prólogo de la edición de su ensayo, el ensayo de Angulo, editado de nuevo en 1999 para el centenario de Velázquez. Donde Pérez Sánchez destaca el carácter vanguardista en los cuarenta de buscar fuentes visuales que hizo Angulo en este ensayo. Y para empezar, para poner en acción la metodología, vamos a empezar con algunos ejemplos sacados del propio texto de Angulo. Para la fragua del vulcano, Angulo propone dos de las obras públicas más importantes del greco, y que seguramente interesaría a Velázquez, como a todos, el San Mauricio del Escorial y el expolio de la catedral de Toledo. Y Angulo saca, voy a ver mi pantalla, saca, invirtiendo el San Mauricio, dice que la composición de la fragua viene de la disposición de las figuras de San Mauricio y su su legión en el primer plano del greco. Y además dice que el saión que prepara la cruz del Señor es el motivo de donde saca la idea, incluso la figura formal del Cíclopes, que está trabajando en la fragua. Otro ejemplo es el Cristo después de la flagelación con el ánima cristiano, para cuya figura del ángel, Angulo, propone una estampa de Durero, sacada del Apocalipsis, invertido otra vez para el ángel de Velázquez. Aunque no aparece, o no conoce, seguramente lo conoce, pero no trae a su análisis el dibujo atribuido a Velázquez, que estuvo en Gijón, en la colección Jovellanos, destruido en la Guerra Civil. No habla del dibujo, habla de la estampa. Tiene que ser la estampa, el dibujo lo ignora o no quiere complicar el tema con hablar del dibujo. Yo no sé el estatus del dibujo, si es de Velázquez, no, pero eso lo pongo aquí como otra fuente obvia, que podría haber sido citado por Angulo, pero no lo hace. Y Angulo trabajó muchísimo en las hilanderas. De hecho, es Angulo quien deshila el tema mitológico del cuadro, como la fábula de Arragne. Y en el ensayo que nos interesa aquí, el ensayo de Angulo, juega una de sus mejores cartas, poniendo en relación el ignudo de Miguel Ángelo, de la Capilla Sestina, para la figura de la helandera de la derecha, que ya Velázquez conoce esa imagen, ese ignudo, por estampa, antes de ir a Roma. Y ya empezamos a hacer preguntas. ¿Nos convence o no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se inspira, supuestamente, Velázquez en tal fuente? Su hilandera es más, de todas maneras, si es la Capilla Sestina, es más Sibila que el nudo. Es una fuente citada, una fuente velada, una prueba del ingenio que requiere un recíproco esfuerzo de ingenio de parte del espectador, espectadora, para verlo, como ahora está en la literatura venezqueña, que ejerce el ingenio de esta forma. Y, ¿por qué no una mujer de verdad? ¿Por qué no una helandera? Y el ensayo de Angulo, el comienzo del ensayo de Angulo, comienza con la rendición de Breda, para el cual propone un mayor número de fuentes visuales todavía. Entre sus fuentes, sus fuentes, las fuentes de Angulo o las fuentes de Velázquez, es muy confuso, propone el veronés que están las colecciones aquí, aunque vino después, el centurión ante Cristo, para lo que es la composición general y también las relaciones de Cristo. Esto, es que tengo aquí en la pantalla, esto de mirar la pantalla, es que por eso estoy de pie, porque viene de antes cuando hablamos con proyectores y diapos de verdad, y siempre delante de la pantalla, pero los tengo aquí, las mismas diapos, así que voy a verlos aquí. Entonces, esta relación lo propone como relación entre los dos generales, el holandés y Spínola, y también propone esta estampa de Bernardo de Salomón, del siglo XVI, del encuentro entre Abraham y Melquisedec, en cineografía para la misma relación. Incluso hay lances ahí, como se ve, se ve aquí en la parte derecha. Dice que esta tiene que ser la fuente, la fuente para Velázquez. Y incluso para ese núcleo más importante, el encuentro entre los dos generales, el victorioso y el vencido. Y desde entonces hay más estampas que han sido propuestas como la fuente. Es una especie de industria ya de proponer estampas, fuentes visuales para Breda. Y esta es otra, que parece ser más, que encaja cada vez más a lo que vemos en el cuadro. Una propuesta bastante reciente de una estampa nórdica de, por lo menos, un campo de batalla, no del Antiguo Testamento, pero del contemporáneo. Y ahora, hace poco, en un artículo, muchas más fuentes, desde fuentes del Antiguo Testamento, engravados, variados, que pueden ustedes contemplar cuando en la publicación. Pero estas fuentes son tanto para la composición y este encuentro de que hablamos, y además para figuras en concreto, que los autores dicen que esta figura del holandés, visto desde la espalda, es sacada de esta estampa o la idea o la figura. A veces no está muy claro lo que están diciendo. Es curioso que, otra vez, en estos artículos, que salen tantos artículos sobre estas fuentes impresas, no hablan de los dibujos, porque los dos dibujos que son casi universalmente aceptados, como los dibujos de Velázquez, toda la crítica, son para el Breda, cuadro de la Breda. Y no se paran en reflexionar sobre su posible papel, el dibujo, en estas posibles fuentes. Como dibujando podría, de verdad, variar sus fuentes de alguna manera, o como puede no prescindir a fuentes y utilizar su imaginación para crear imágenes de su propia invención, que luego se van a plasman en el cuadro. Son dibujos problemáticos realmente, porque yo no soy experto en dibujos, pero me parece que tienen sus problemas. Por ejemplo, el dibujo es de esta figura que está detrás del caballo. Pero es una figura entera en el dibujo, que puede ser una idea para Velázquez, que luego, encajando en el cuadro, lo tapa con el caballo. Estoy esperando las grafías infrarrojas, mejor dicho, del caballo, si hay esta figura debajo. Y luego, esta figura en blanco, esta figura aquí, sale aquí en el dibujo. Son dibujos de composición, pero son rasguños de figuras. Además, sale Spínola en otro dibujo, en el verso, y sale el retrato de Spínola aquí arriba, muy difícil de ver. Entonces, con el afán de buscar fuentes grabadas, siempre, aquí hay cuestiones, yo creo que más interesantes, para reconfigurar este enfoque, a lo mejor, en cómo Velázquez concibe sus cuadros. Pero entre los más interesantes, creo, y los más convincentes, creo, de los ejemplos que pone Angulo en su ensayo para el Breda, es el vínculo que él hace entre, digo Angulo, y Velázquez, por lo que él dice, entre el expolio del greco y las lanzas, en lo que es la parte derecha de los españoles del cuadro de Velázquez, y lo que son la gente alrededor de Cristo en el cuadro del greco. Bueno, hay algo ahí, yo creo que hay alguna relación que vale la pena ver, pero Angulo lo deja tal cual, como eso es una relación formal, y los límites de su enfoque formalista se descubren justo en este momento, porque si hay alguna relación de algún tipo entre estas dos imágenes, seguramente se basa en su afinidad científica, una afinidad científica entre los dos pintores. Y esto se ve en el interés de ambos pintores en los efectos ópticos de color y de luz, en representar las cabezas en una zona de enfoque variable, que las cabezas se desenfocan al mirar el grupo, y se enfocan y desenfocan de acuerdo con una ubicación de profundidad en el cuadro que no podemos conocer, porque no vemos lo que es la tierra y no vemos sus pies. Es el mismo efecto que vemos en el metro, por ejemplo. Yo vine andando, como ya saben, pero si vas en el metro y miras a través de los vagones, ves el mismo efecto en la gente a lo largo de los vagones, de estos desenfoques y enfoques. Es decir, lo que interesa Velázquez aquí no son las figuras en sí, como lo propone Angulo, sino un interés compartido en la observación y la experiencia de lo visible. Ahora podemos matizar la aplicación de esta metodología en el caso de Velázquez. En primer lugar, este tipo de historia del arte se da por hecho que todos los pintores recurren por defecto a estampas y otras imágenes a la hora de componer sus cuadros. No es el caso, aunque algunos sí lo practican más que otros. Zurbarán y Lonzo Cano son casos relevantes. Es una historia del arte que trata las pinturas como si fueran puzles. Como si fueran puzles en espera de ser solucionados siempre y cuando tenemos las piezas que faltan. Y por consecuencia, supone que las piezas, las fuentes, existen ahí fuera y pueden ser encontradas porque lo dicta la propia metodología, como si de una profecía autocumplida se tratara. En segundo lugar, ¿cómo se sabe y cómo se argumenta que tal fuente grabada es la clave de una composición o de una figura? Esta pregunta conlleva cuestiones del relativo estatus de las fuentes mismas. Las estampas, por ejemplo, no son una mera herramienta de trabajo de los pintores, son obras de arte en sí de mucho prestigio. Conlleva cuestiones de la disponibilidad y el acceso a las fuentes por parte de los artistas y de los historiadores de arte. Nosotros por primera vez tenemos en la pantalla una cantidad de imágenes sin precedentes en la historia, que no era así en el pasado. Conlleva cuestiones de la relevancia y coherencia de las fuentes, como hemos visto y como veremos a continuación. Y conlleva cuestiones sobre el grado de visibilidad de fuentes para los espectadores, en el caso de la helandera y Miguel Ángel, por ejemplo, si son deliberadamente invocadas por parte de los pintores que los usan para ser reconocidos en una especie de homenaje. No lo sé. Y en tercer lugar, ¿qué tipo de necesidad de consultar fuentes grabadas tienen los pintores? Y en particular, ¿qué utilidad tienen en los procesos creativos de los pintores que nosotros llamamos naturalistas, como Velázquez? ¿Y cuándo, cómo y por qué usaban tales fuentes para sus composiciones? Lo último es importante porque el concepto de Velázquez que quiero sostener aquí es precisamente el de un pintor del natural. Un pintor, como dice su suegro Pacheco, lo describe así, que siempre tiene delante del natural. Y el examen de algunas de sus composiciones en sus obras principales nos permite hacer otra serie de preguntas. Entonces, perdón por preguntar tanto, es que los alumnos se quejan de mí porque dicen siempre son preguntas y nunca soluciones, nunca contestaciones. Pero es un problema, sí, lo sé. ¿Qué es pintar el natural en términos de práctica? Y si el dibujo preparatorio no es una práctica habitual en Velázquez, como parece ser, ¿cuáles son las consecuencias pictóricas y sus ventajas y desventajas al no hacerlo a la hora de componer? ¿Y cómo desarrolla Velázquez en el concepto del natural y sus convenciones a lo largo del tiempo? Y aquí me refiero a su profundización en una representación científica basada en la observación y la experiencia óptica a la que hemos referido en la pintura de Breda y sobre lo que algunos otros en este curso ya han hablado. Así que miramos unas obras principales de Velázquez para matizar estas cuestiones. La mujer, en la época sevillana de Velázquez, en sus primeros años, la mujer friendo huevos es obviamente pintada del natural, obviamente, con figuras o modelos familiares delante del pintor y los objetos, o mejor dicho, atrezos alrededor de ellas para crear una escena de una cocina. Seguramente no todas ahí al mismo tiempo, en las figuras por lo menos. De muy poca profundidad, todo en primer plano, el pintor está de pie, está viendo de un punto de vista alto y muy cercano, muy cerca a los elementos, y el movimiento de las elipses, que siempre dicen que Velázquez no dibuja, no sabe hacer elipses, es una consecuencia de estar demasiado cerca a los motivos y demasiado alto respectivo a ellos porque se mueven así con el movimiento delante del caballete, se mueven las cosas delante. Por no hablar de una cierta ansiedad en Velázquez en querer explorar y enseñarnos su concavidad y su materialidad. Aquí, la propia concepción del cuadro y el propio acto de pintar de este cuadro descarta la necesidad de recurrir a ninguna fuente gráfica como referencia específica de la composición o figura. Aunque ha sido siempre reconocida su intensa admiración por los bodegones de cocina, de los pintores flamencos, esta es una de Boykeler, por ejemplo, y están en Sevilla en su juventud, estos cuadros, entre los mercaderes flamencos, otras colecciones, la transformación de estas fuentes que hace Velázquez es de tal calibre que casi imposibilita establecer una relación lineal o directa entre ellas. Es muy difícil pensar en esto y pensar en esto a la vez. Pero la razón es porque no son correspondencias formales, no son motivos o formas lo que a él le traen en estos cuadros, sino el camino que le abren, el hecho y la oportunidad de pintar el natural que el bodegón le ofrece y que se valora. Boyke lo valora y Velázquez lo lavora. Y vemos siempre en Velázquez esta transformación de fuentes a través de sus ideas, a través de su, en el más básico sentido, a través de su replanteamiento del natural, de pintar el natural de lo que él quizás ha visto en otras imágenes ajenas. Pero estoy complicándolo bastante, pero creo que vale la pena. Las obras tempranas de Velázquez plantean un problema que se suele atribuir a Velázquez joven entre los estudiosos. Y es que es la idea de que fallaba, él fallaba en la composición y fallaba en la proyección de sus figuras en su juventud. Y que iba mejorando a lo largo del tiempo. Ese es un modelo del progreso del artista que es muy arraigado en la historia del arte. Es que lo hemos visto en esta casa en varias conferencias ya. Y un buen ejemplo es este cuadro que se expuso en Sevilla en 2014 y alrededor hubo una conferencia, un congreso donde se discutía sus características y su atribución, si era de Velázquez o no era de Velázquez. Es un cuadro de gran formato que es de las colecciones de la Universidad de Igel, de Santa Igel, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen Niña. Pues hay varios campos que, de puntos de vista sobre este cuadro, y los detractores, los que no creen que sea de Velázquez, pero creen que es un seguidor de Velázquez, apuntan la aparente falta de tres componentes en sus obras tempranas. Y cita, que falta una interpretación original del tema, que falta una técnica innovadora y que falta el uso de modelos vivos. Sin embargo, yo veo los tres componentes aquí. Y creo que es de Velázquez. Otros de los detractores ven una falta de unidad compositiva y una incoherencia espacial en la colocación de las figuras al lado de otras obras tempranas, como la adoración de los magos de esta casa. Pero estas son acusaciones que se pueden lanzar a muchos de los pintores en la estela de Caravaggio, los llamados seguidores de Caravaggio. Yo quiero volver a Caravaggio. No como también esta obsesión, no he dicho obsesión, esta compulsión para buscar cuáles has visto, cuáles no has visto, o qué Caravaggio copias había, no tanto así como conoce a Caravaggio. Es decir, cómo pinta la idea de Caravaggio, alguna copia conocerá. Pero quiero volver con Caravaggio, no en ese plan, pero en otro plan, como modelo de pintar del natural. Y, de todas maneras, estas supuestas faltas en la composición pictórica, ahí está, ahí está Caravaggio en una copia. De todas maneras, estas supuestas faltas, fallos en la composición pictórica de Velázquez Joven, deriven de unos criterios estéticos de unidad, y de coherencia pictórica aparentemente universales, que son heredados de una historia del arte del Renacimiento italiano, básicamente, en la historiografía, por lo menos. Y sostienen un modelo de progresiva conquista del espacio pictórico a través de la perspectiva lineal, por ejemplo, que no es siempre relevante. No es relevante para Caravaggio aquí. Y no es relevante para muchos pintores de su escuela. No es tan relevante, tampoco, en una cultura visual local, como Sevilla, del momento, donde los artistas dialogan más con la escultura. Así que, una composición, como la propia Oración de los Magos, que parece amontonar las figuras en una especie de horror vacui, en primer plano, y hablo en tono despectivo, medio citando estas críticas, por ejemplo, estas faltas, lo que vemos faltas, pueden responder más a modelos locales de escultura en relieve, donde se ven efectos paralelos. De hecho, el cuadro de Yale responde a un grupo escultórico en sí mismo. Y este problema de los amontamientos del horror vacui, todos estos términos, vuelven en el caso de los borrachos, pagado en 1629 y en una composición de hasta nueve figuras. Volveremos a eso. Una crítica que se solía hacer de la escuela de Caravaggio se refiere a lo fácil que era pintar del natural o pintar del modelo, en historias de una figura o de dos figuras, o en este caso del San Juan Bautista de Chicago, que ahora creo que el consenso que sigue es de Velázquez, de una figura, un desnudo delante del artista y una oveja en un paisaje inventado. Esto era fácil, porque además para la crítica de los más académicos, los más clasistas, digamos, de los críticos y pintores, era una manera de circunvalar el problema de componer historias de más figuras. Es muy fácil pintar o copiar. Yo no creo que los pintores, la idea de copiar no es tan fácil. Siempre cuando, somos Velázquez, estamos pintando a este señor delante de nosotros. A la hora de pintar, siempre, bueno, ha sido mi experiencia, siempre el pintor tiende a no corregir o mejorar, pero a sintetizar lo que ve. Y en un cierto modo sí mejorar lo que ve. Entonces, la idea de copiar que Caravaggio, por ejemplo, hace, que no es básicamente no editar lo que ve, tanto como otros. Pero en Velázquez yo creo que hay algo de eso que es más complicado que en su caso, y en el caso de muchos pintores que solo copiar fácilmente lo que ve delante. Encima, copiar lo que tiene uno delante tampoco es tan fácil como dicen los que nunca han pintado nada. Y Velázquez, como Caravaggio, sobresale en composiciones de un reducido número de figuras. El Cristo de Londres, que tiene tres, y la escena de Maus de Nueva York, ambos de su primer periodo en Madrid. Y tal como Caravaggio, Velázquez pinta figura por figura, y los encaja, encaja las figuras en una composición desde el primer plano hacia la profundidad de la escena. Se ve en la radiografía del Maus, por ejemplo, el señor que está en primer plano está pintado primero, luego pintado encima del de atrás, incluso Cristo se encaja en ese espacio dejado a la izquierda. Es una manera de pintar bastante racional cuando un pintor trabaja desde modelos delante de él en su estudio. Y se ve también en casi todas las pinturas, la misma adoración es lo mismo, y también en los borrachos. En los borrachos, por ejemplo, la figura a la izquierda, en primer plano, está dejada en reserva, y luego ustedes ven cómo se van poniendo figura tras figura, uno encima, por decirlo así, uno encima del otro, cuando va pintando hacia el fondo. Esto no excluye, sin embargo, un alto grado de improvisación a la hora de componer en Velázquez, porque no dibuja. Y esa improvisación a la hora de componer es a lo veneciano, porque Velázquez no trabaja de dibujos donde fija la composición en dibujos en papel, como Cartucho, por ejemplo. Y en este caso, en el caso de los borrachos, es evidente, es quizás lo que él vio cuando cambió esta figura, cuando cambió esta figura aquí, que vemos ahora en el perfil, esta figura estaba mirando hacia nosotros, y evidentemente Velázquez pensaba que esta acumulación de miradas, de borrachos, fue excesivo, hasta inquietante, porque he estado en unos bares donde un grupo de borrachos mirándome así me pondría bastante nervioso. Entonces, él lo cambia, y lo cambia girando la cabeza hacia la izquierda, a su derecha, e introduce otra figura de otro mendigo que se introduce al grupo, y a la vez enriquece la narración. Y esta manera de componer está bastante tiempo en Velázquez, que se ve también en las pinturas de Roma, pues el primero de ellos en la túnica de José, donde vemos la figura de la izquierda, el desnudo de la izquierda, que está pintado encima del desnudo a su derecha, y luego el otro a la izquierda del señor de en medio, así va pintando. Es una manera de componer que está con él desde hace mucho tiempo, y como digo, es una consecuencia de pintar de figuras delante de él, y cuando, en este caso, luego ya habiendo hecho las figuras, encaja lo que es, encaja el pavimento y encaja el espacio alrededor de ellos, no al revés, como algunos otros hacían. Los progresos, entre comillas, o la evolución compositiva de Velázquez, se suele medir con referencia a este primer viaje a Roma, donde él va a estudiar, como dicen los documentos, estudiar ya con 30 años, y se suele medir con referencia a los dos cuadros que aparentemente pinta ahí, creo que sí que los pinta ahí, los pinta ahí, en este viaje entre 1629 y 1631. Uno es la túnica de José, enseñando lo que es la túnica delante de su padre Jacobo, y otro es la fragua de Vulcano, dos historias de gran formato, en cierto modo, a lo italiano, del Antiguo Testamento y la mitología clásica. Estuve arriba hace poco viendo la fragua. Bueno, como viene a una conferencia en este curso sobre los viajes a Italia, me remito a ella para saber qué hace Velázquez en Italia. Solo apunto, de paso, el peligro de hacer de este viaje un curso académico formal más bien conocido por un programa de estudios un poco más tarde de la Academia Francesa, por ejemplo. Es muy difícil saber realmente lo que hace Velázquez en cuestiones de sus estudios, digamos, cuando está en Roma. Pacheco, el suegro que Pacheco escribe este tratado del arte de la pintura, donde hay muchos fragmentos sobre su guirno, Pacheco dice que Velázquez dibujó del último juicio de Miguel Ángelo en la Sistina. ¿Pero cómo dibujaría? Tiene acceso, eso sí, no todos tenemos acceso y nosotros tenemos, no es un sitio como ahora, ahora es que Velázquez, Miguel Ángelo no lo sabía, por supuesto, pero cuando pinta el infierno abajo, y ustedes, nosotros somos turistas, estamos literalmente en el infierno con la cantidad de gente y el ruido que hace, y lo incómodo que es, eso de paso. ¿Pero cómo dibujaría? Las figuras más altas son grandes, pero se pueden dibujar las de la bóveda, muy difíciles, y además conocía ya las estampas del juicio, y las estampas pueden ser incluso más útiles para estudiar, a pesar de sus deformaciones, a pesar de las censuras, los desnudos, etc. ¿Y por qué? Más bien, otra pregunta es, ¿por qué Velázquez dibujaría ahí? ¿Y qué aprendería dibujando ahí? Quizás, esto es una especie de wishful thinking de parte de su suegro, basado en los ideales de un incipiente academismo de su parte, y de su construcción de Velázquez, y quizás la construcción del propio pintor, del pintor mismo, que sirve sus fines en el tratado de proyectarle como un artista ideal, en su propia imagen, en la imagen del suegro. No lo sé. De hecho, lo que no menciona, lo que no menciona Pacheco es lo más importante. No menciona Pacheco las dos historias romanas, y no menciona lo que son las obras más personales y más revolucionarias de Velázquez en este primer viaje, las vistas de la Villa Medici en Roma, seguramente o probablemente porque no las conocía. Estos dos cuadros, que están ahora arriba en las salas, en la colección permanente, son, cada vez más me fascinan, porque realmente son pinturas ya antes, pinturas hechas al plein air, en el aire libre, siglos antes de los impresionistas franceses, y son toda una declaración de tensiones sobre, de Velázquez, creo, sobre lo que puede ser el pintar del natural. Además, son muy personales para él. Están con él durante toda su vida, y luego llegan las colecciones reales de este modo. ¿Y qué vemos en estos cuadros? Vemos temas que realmente no son temas de ninguna importancia. Él está ahí, sale del Vaticano y vive ahí, y pinta en los jardines, y no han cambiado mucho, la loya es casi la misma. Pongo el ejemplo aquí arriba de una persona que quiere ver en los cipres, en los árboles, una estampa para los cipres, que ahora son otros árboles, que los cipres que él vio, tiene que ver una estampa. No basta pintar del natural en sí, tiene que ser en Velázquez en la cabeza una estampa para los propios árboles que ve con sus propios ojos. Perdóname, estoy perdiendo un poco la paciencia, pero no quiero ser así, implicarme así. ¿Pero qué está haciendo la gente en estos cuadros? Están mirando las antigüedades. Hay dos señores, hay una persona colgando la ropa, dos personas hablando de una estatua, y otro señor al fondo mirando una estatua muy famosa, de la Cleopatra, la Ariadne, y otro, un jardinero que está, puede ser Velázquez, en los propios jardines, en este caso tendría que inventarse, sí mismo no usar un espejo. Pero estos sí, estos son realmente, en Roma está explorando lo que puede ser el pintar del natural, y aunque no son figuras, no sé qué categoría de cuadros son, no son paisajes tampoco, son vistas, pero ¿qué son estos? Son muy, muy importantes, muy distintos, y son ejemplos de lo que él está pensando en lo que puede ser la pintura natural, como digo, muchos siglos antes lo que conocemos como el impresionismo. Y de este supuesto cuaderno de viaje, un cuaderno de dibujos que Velázquez lleva consigo, que Diego Angulo quiere dar como la explicación de todo este salpicar de fuentes que propone para Velázquez, no hay ninguna, no ha sido encontrado nunca. A este dibujo que pongo aquí, que siempre lo pongo porque está en el verso de este dibujo que está atribuido a Velázquez, de dos caballos, que es de una Venus, pero lo pongo porque es curioso, pero no tengo explicación. Puede ser, puede no, puede que no. Pero volviendo a estas historias y al tema central de la conferencia, vamos a hablar un poco de la fragua. La fragua está pintada en Roma, a lo italiano, como he dicho, y representa un momento climático de la narración cuando Apolo cuenta a Vulcano la enfermedad de su mujer, Venus, con Marte. No es una narrativa dispersa con referencias a otras partes de la historia. En este caso es solo esta escena. Sin embargo, todos conocían la historia. Es que si no conoces la historia, el cuadro no tiene sentido ninguno. Y conocían la historia a través de sus lecturas o a través de las imágenes. Y la gente que veía el cuadro lo encontraba fácil extender la historia en sus imaginaciones, en sus conversaciones, delante del cuadro. Desgraciadamente, estas conversaciones no han sido escritas en papel. Pero es que hay toda una cultura de imágenes ahí que te muestra este punto. Es que es difícil saber en la estampa a la izquierda, arriba a la izquierda, es difícil echar la culpa a Marte cuando Vulcano está a un metro de lo que están haciendo en la cama. También se puede anotar que en los dos de las estampas, Marte es la persona con casco. Se ve que está con Venus con casco en uno y con casco en la otra estampa y con casco en el cuadro de Velázquez, en el museo. El casco identifica a Marte como Marte. No es una diversión sexual, un fetiche de Venus o suyo, pero siempre tiene que llevar su casco. Y dejando aparte la historia, las historias de estas historias, de momento, son los desnudos masculinos vistos de distintos aspectos en ambos cuadros que son el verdadero vehículo artístico aquí. Y de acuerdo con el prestigio del tema, del desnudo, en una cultura que la prima como lugar de despliegue, de conocimientos y de destreza artística. En el caso de la túnica, explota la condición de los pastores, si realmente son pastores, no los hermanos, para representar a los desnudos y no como otros que pintan el cuadro, que no desnudan y no ponen pastores como Patricio Cagés en este dibujo, por ejemplo. Y en la fragua, la fragua también responde a esta cultura del desnudo, a esta cultura visual clásica de Roma por medio de figuras desnudas pero pintadas del natural, que realmente no siguen ningún prototipo en particular, desde mi punto de vista. Que son fruto de una implicación con la idea de pintar a la antica de Velázquez. Y como digo, cada pintura, perdón, cada figura pintada de un modelo vivo delante del pintor. Y yo no veo, por ejemplo, las citas de fuentes que otros ven en estas figuras, que son como las estampas de vereda, son miles y causa muchísima confusión, en mí por lo menos. No pongo ejemplos de escultura clásica, porque la escultura clásica, la idea de la escultura clásica está en su cabeza. ¿Qué es lo que traemos de Roma cuando volvemos de los viajes? ¿En qué pensamos? ¿Con qué soñamos cuando venimos de Roma? Si no, las esculturas clásicas. Da igual de dónde vienes artísticamente o como historiador, la fascinación que llevas de Roma siempre son las esculturas clásicas. Entonces, estas figuras que son individuales o fragmentos están ahí cuando él piensa en el desnudo, pero no cita ninguno. La desnudez de los ciclopes es autorizada en Velázquez, en la Fragua, por la iconografía de la Antigüedad. Y pongo un ejemplo que me gusta mucho, era un ejemplo de Enriqueta Harris, que era la conservadora de la colección iconográfica, de la colección de fotos del Warburg, y ha sido reutilizado por muchos, pero yo creo que viene bien en este ejemplo. Pero es verdad que no lo cita, no lo estoy poniendo como fuente visual, estoy poniendo como el lenguaje del desnudo que él está emulando o con que se está casando en Roma en estos tiempos, en este viaje. Entonces, la desnudez viene de la Antigüedad, es el lenguaje de arte de que hemos hablado. Pero no es recomendable, y por lo tanto no es recomendable trabajar desnudo en una fragua. Piensa en las chispas de metal y en el fuego y en todo lo que puede pasar a uno en esta situación. Y esta, la fragua que él pinta es básicamente una pesadilla en cuanto a las normas de salud y seguridad. de hoy y de entonces. Lo viví arriba y otra vez y uno tiene unas, estas faldillas no valen. Vulcano tiene uno más largo, este es un poco más largo, tiene bota, pero las botas tienen que tener algo de metal ahí y los herreros tienen un delantal de cuero, por lo menos, por no hablar de gafas y cascos y no sé qué ahora. Y es más peligroso estar en esta fragua como estos ciclos y dioses porque todas las herramientas son reales y identificables. Y esta afirmación se basa en la autoridad de mi hijado, John, que es herrero. y voy a poner en la publicación un apéndice con todas las herramientas identificadas para que ustedes lo vean. Reales, reales, sí, las herramientas reales, sí, pero están dispuestas de una manera un poco caótica en Velázquez. Mi padre siempre decía que el artesano tenía que saber, tenía que tener orden y tener siempre, saber siempre dónde estaban sus cosas. Era un desastre él, pero eso es lo que me decía a mí. Pero porque realmente son propiedades, están dispuestas ahí como pictóricamente en la fragua, son propiedades o atrezos de teatro que son claves en crear una puesta en escena con verisimilitud. Yo no sé quién pintaba en Roma en estos años así, no sé quién pintaba así, sino pintar del natural así, que son el auge clasicista y son todos pintores idealizantes. Los caravagistes holandeses, Terugan, Hornthorst, Van Bavuren, este que pongo en la pantalla, habían vuelto al norte la mayoría y esta fase del caravagismo se había apagado, pero sus cuadros se permanecían en las colecciones más importantes de Roma en estos momentos y quizás Velázquez es visto como uno más de ellos para los propios romanos. Velázquez tuvo que haber dibujado un hombre desnudo del natural antes o en las academias del nudo en Roma, que eran academias privadas. Estos hombres de la furagua quizás son los propios modelos profesionales de estas academias. Es muy difícil encajar la figura entera, es que es muy fácil dibujar trozos, pero encajar la figura entera es muy difícil, es una disciplina que él tiene que haber sabido. La anatomía superficial se entiende bastante bien y no importa la más profunda. La anatomía superficial sin embargo es real, es real, estas son figuras de verdad, y además los tonos, o sea, el color de la piel o la encarnación, los flesh tints en inglés, a luz de día, cuando ve el cuadro a hierba a luz de día es perfecta las carnaciones que son muy distintas a las carnaciones de Rubens, muy calientes y muy luminosas, es particularmente sensible y verdad que estas cuestiones. Viene Sevilla donde hay un debate sobre cómo encarnar las estatuas ahí. Y esas veladuras sucias que se ven a la restauración de los cuadros en la radiografía y que se ven a quitar en un momento son testimonios de este interés del pintor en la pintura, donde puede llegar la pintura. Lo que hacen es rebajan el calor del tono, el calor de la piel con manchas grisáceas, no siempre sombras, pero a veces sombras, y utiliza quizás es un no color que él utiliza. Cuando uno mezcla todos los colores de la paleta sale una especie de color grisáceo, tierra, y que quizás lo usa él para apagar el calor de las encarnaciones. Es fascinante donde él puede llegar con el desnudo justo en Roma y lo que puede ser pintar en el natural de esa sensibilidad. Pero para terminar y volviendo al tema concreto de la charla, que es la composición y en donde empezamos con Diego Angulo, es Diego Angulo quien propone esta estampa como la fuente grabada para la fragua. Es de Antonio Tempesta lo que ha hecho Velázquez según él es invertir la estampa para poner por lo menos las tres figuras más importantes, Apolo, Vulcano y un Ciclops. Y yo creo que en este caso es absolutamente convenciente. ¿Pero por qué es convenciente? ¿Por qué nos convence? Pues nos convence porque tiene un alto grado de coherencia. Viene de una edición ilustrada de Ovidio. O sea que Velázquez lo que sugiere por lo menos es que Velázquez ha leído sobre la historia que iba a representar o investigaba el tema de algún modo en otras palabras. Y obviamente este cuadro representa el mismo tema que no es todo no siempre igual en las fuentes grabadas que salpican de muchos temas que son ajenas al tema en cuestión del pintor. Así que no parece coger al azar algunas figuras y no parece ser una mera coincidencia formal. Y en segundo lugar la estampa proporciona la idea de la composición o el esquema compositiva de la narración para su versión y hablo de estas tres figuras. Además la inversión del grabado hace que el cuadro se lea desde la izquierda a la derecha que es una mejora narrativa que es bastante importante en este caso. Entonces esta estampa le da a las tres figuras más importantes del núcleo de la composición cuyas interrelaciones dejan tramar el drama de la revelación de la infinidad de Venus. Hablo de la estampa la revelación la reacción boquiabierta del marido y la perpligidad del testigo. Y sobre este núcleo de tres figuras Velázquez elabora el esquema con más figuras refinando sus posturas y refinando sus expresiones y añadiendo más detalles del escenario o justo las herramientas. Y este proceso se ve claramente en la radiografía en la reacción del vulcano a las noticias de la infidelidad de su mujer en esta parte del vulcano aquí. En el primer momento Velázquez esto es el primer lo que vemos en la radiografía en blanco y negro es el primer cabeza digamos para el vulcano y lo que vemos a la izquierda es la cabeza que vemos ahora en superficie. En el primer momento el vulcano reacciona con una leve curiosidad una leve curiosidad está acostumbrado quizás la quizás la indulgente concentración de Velázquez en los desnudos es la causa de este descuido de la narración lo corrige tacha la primera cabeza con esta así no con esa X y plasma otra otra cabeza y otro torso con una expresión de fuerte sorpresa y enojo en la figura que es quien es al fin y al cabo el centro del drama y el centro más o menos de la composición. Y es curioso porque lo mismo se puede decir se ha dicho en otro lugar de la túnica en otro sitio y lo dejo al lado se puede decir lo mismo de Caravaggio cuando Caravaggio pinta el arresto de Cristo en Dublín recurre a Durero para las tres figuras más importantes Cristo Judas y el Romano Cristo Judas y el Romano con el gesto del arresto de Durero y luego alrededor coloca otras figuras los plantea delante de él según Durero sin dibujo y luego lo va elaborando y es más en sus pinturas públicas en el martirio de San Mateo hace lo mismo ¿qué pensaba Verázquez en tantas figuras clásicas? ¿qué pensaba delante de Caravaggio viendo Caravaggio por primera vez de verdad en sus obras públicas? No lo sé Caravaggio que en el primer momento hace de esta primera versión del martirio un caos compositivo donde pinta figura por figura es una radiografía lo que vemos debajo este es un dibujo de líneas donde vemos debajo lo que vemos debajo de la primera versión y esta es una reconstrucción y ve que Caravaggio pintaba más o menos figura por figura desde primer plano hasta mira este brazo va por encima de esta figura como Velázquez y no encaja la figura y no sabe cómo encajar la arquitectura está intentando hacer Rafael en fresco y no puede ¿qué hace? recurre a Tiziano a pintura de San Pedro Martí en Venecia que lo conoce o conoce a través de la estampa da la vuelta a la estampa y tiene el sallón el santo el sallón el santo y el monaguillo o el hermano yendo al otro y luego a través de ese núcleo compositivo arregla el resto de la composición es curioso yo no estoy diciendo que son metodologías o procesos que son para los pintores que pintan así son bastante normales si se rehusen el dibujo tiene que depender de este modo de estas a veces sobre las estampas de este modo pero Velázquez y aquí termino Velázquez es lejos de ser caravaggio y hay más en la fragua que lo demuestra no solo las figuras de cuerpo entero que se lean no solo en las figuras de cuerpo entero que es en un cuadro grande que se lean de tamaño de una forma como de tamaño real no solo las figuras pero el espacio que ocupan en este caso es más profundo que en otros cuadros que hemos visto antes del viaje a Italia en este sentido Velázquez ha tenido que abarcar cuestiones hemos visto ya en otras conferencias la cuestión del campo visual pero también dentro del campo visual es la profundidad del campo visual y lo abarca de una manera bastante original y bastante atrevida y me refiero básicamente a este señor que está detrás de esta figura en el primer plano este es un hombre que según mi hija está trabajando en los fuelles bueno yo no los veo pero según él lo está haciendo él está pintado de una manera bastante diferente a las figuras en el primer plano porque está más desenfocado y este cambio de enfoque expresa lo que es el espacio entre el primer plano y estos otros planos que hay detrás el fondo además es de un tamaño mucho más pequeño que las figuras del primer plano y es más es curioso como parece salir de la cabeza del señor en primer plano pero si el ojo en la pintura digo en la realidad también si el ojo se enfoca sobre en este plano no va a ser no va a ser esto no va a complicar la relación no se va a complicar mucho porque el ojo del espectador está leyendo en el cuadro como se lee en la realidad esta profundidad de campo no está bien explicado pues en la en la publicación lo intentaré explicar de mejor manera pero otra vez me refiero al metro es que el viaje en el metro es toda una escuela de Valázquez pero se ve en el metro estos saltos de escala y se ve estas especies de superposiciones de figuras encima por decirlos así de otras de manera accidental parece en las distintas profundidades de los vagones eso se ve en la observación de la naturaleza misma y eso se explicará un poco más en el texto es un efecto muy distinto a componer sobre papel y disponer figuras en una composición sobre papel racionalmente en un espacio proyectada en dibujos previos y de nuevo pienso en Carducci que coloca las figuras de una manera totalmente distinta así que no es Caravaggio porque siempre está pensando siempre está interesado en lo que es el pintar del natural y cómo puede ser el pintar del natural una investigación de este índole pero para acabar pero realmente estos tipos de este tipo de intereses han estado siempre en Velázquez y se ven muchas analogías entre el aguador y las meninas el aguador de sus primeros años y las meninas de los 50 y Velázquez es muy coherente aquí cito mi querida amiga Carmen Carrillo Velázquez es muy coherente siempre decía porque el concepto del pintar del natural le ha animado siempre como digo aunque sus formas de investigarlo evolucionan a lo largo del tiempo a lo largo de su carrera pero en esto consiste su originalidad y su modernidad la figura que desaparece en el fondo del aguador esta tercera figura está pensando en cuestiones que también vuelven en el vulcano en la fragua y también vuelven aquí quiero decir así que en esto consiste su originalidad y su modernidad pintar del natural y por esto no le servían siempre las obras de otras sean pintadas o estampadas gracias gracias